Cada vez que miro tus ojos veo en ti Que tu mirada es dueña de mi corazón Y voy sintiendo poco a poco que tu amor Sea dueña de mi mente y de todo mi ser Cuando no estás cerquita, muy cerca de mí Siento que la tristeza invade al corazón Porque no es lo mismo tener a un gran amor Frente a frente y tenerlo todo junto a él Porque es tan bello tenerte como la luna Las estrellas como la barca a su mar Y si es pecado quererte que me castigue Yo con derecho si te dejo de pensar Porque aquellos que se quieren vencen la distancia Lo vencen todo Yo sé que tú me has querido por mucho tiempo Eres mi tesoro Yo sé que tú me has querido por mucho tiempo Eres mi tesoro Quien no desea encontrar la felicidad en la mujer Que sepa querer, sepa amar En quien conté aquella luz Que le quito fuerzas al sol Para iluminar nuestro amor Para revivir mi cantar Hoy quiero gritarle al mundo que soy El hombre más feliz que puede haber En la tierra queriendo a una mujer Que le ha dado dicha y felicidad Hoy quisiera revivir el ayer Para de nuevo enamorar a esa mujer Y darle a Dios gracias por el amor Que en nuestros corazones pudo sembrar Porque es bonito estar enamorado Estar enamorado Porque es tan bello estar enamorado Estar enamorado de ti Estar enamorado Estar enamorado de ti mi amor Estar enamorado Estar enamorado de ti Estar enamorado de ti Estar enamorado de una mujer Se le entrega a todo sin poner condición Se brinda la felicidad para ese amor Para hacer de los dos un corazón también El amor no es un arte, es una realidad Es la fiebre del alma, delillo y pasión Si tú acostumbras a entregar el corazón Voy a buscar la luna para poder cantar Todas las canciones bellas Todas las canciones bellas Que le han dado la felicidad Que le han dado dicha y felicidad Hoy quisiera revivir el ayer Para de nuevo enamorar a esa mujer Y darle a Dios gracias por el amor Y darle a Dios gracias por el amor Que en nuestros corazones pudo sembrar Porque es bonito estar enamorado Porque es tan bello estar enamorado Estar enamorado de ti Estar enamorado de ti Estar enamorado Estar enamorado de ti mi amor Estar enamorado Y allá en la bonita Cartagena Mi compadre Freddy Mussi Y allá en la bonita Cartagena